¡Suscríbete al canal! Tito Bosch, el propio Gustavo, y yo lo he mantenido eso, después la vida periodística me llevó a los SRT, a Radio Universidad, a Canal 10, ahí aprendí mucho de lo que hago ahora, y cuando pasé a Canal 12, hace ya 20 años, no dejé de tener ese contacto, ese cordón umbilical que me ataba a una especie de padre, aunque yo no hubiese trabajado nunca ahí. Y lo sigo sintiendo, y me cuesta relacionarme de otra manera. Le decía que hace 20 años que trabajo acá, y que podría reclamar el derecho a ser parte de la historia del canal, y no es así, no me siento así. Yo me siento como deudor de esa imagen paternal que siempre tuve. Siento que todos los días tengo que trabajar para merecerme el lugar en el que estoy, porque el lugar en el que estoy es demasiado grande y demasiado importante. Así que el cumpleaños lo vivo así, como una necesidad de seguir entregando lo que tengo para ganarme un lugarcito.